Domingo de Misiones Más de 450 habitantes del Estado Huarico se beneficiarán con la construcción de una base de misiones que iniciará esta semana en el municipio Miranda, en el marco del Domingo de Misiones que será instalada en la comunidad Rafael Urdaneta, en un espacio de 600 metros cuadrados y contará con servicios educativos, además de áreas recreativas y deportivas Le doy las gracias primeramente a este proceso revolucionario que por fin esta comunidad va a tener luz porque estar sin educación es estar en las tinieblas Aumentamos a 50 bases de misiones tipo 1, 29, tipo 2 y 3 tipo 3 para llevarle entonces una mayor cobertura a todas estas comunidades de los 82 segmentos censales que pasaron a ser 158 ahora de comunidades que tenemos que abordar Estamos sobre el terreno donde se va a construir la base de misiones los tres módulos de la base de misiones que se corresponden a la salud, a la educación y la residencia de los misioneros que van a compartir el trabajo directo, permanente, sistemático con las comunidades En el estado se han abordado más de 70 comunidades de pobreza extrema con una asistencia comunitaria a más de 45 mil personas En Huarico, la revolución es irreversible Fundación Cipsi Huarico, creando conciencia En Huarico Fundación Cipsi Huarico, creando conciencia